Grupo Magallín Música Ayer supe que vivías, cuando te conocí Estaba muerto en vida, tu amor me hizo vivir Tus ojos me enamoraron, cuando te conocí Tus labios me enamoraron, tu amor me hace feliz Y llegaste tu, y llegaste tu Y llegaste tu, y mi vida triste se llenó de luz Y llegaste tu, y llegaste tu Y llegaste tu, y mi vida triste se llenó de luz Música Estamos c-c-c-c-cumbiando el mundo Música 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 Ayer supe que vivías, cuando te conocí Música Estaba muerto en vida, tu amor me hizo vivir Música 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 me he enamorado, tu amor me hace feliz, y llegaste tú, y llegaste tú, y mi vida triste se llenó de luz, y llegaste tú, y llegaste tú, y mi vida triste se llenó de luz. Ya nos encontraste, ahora te invitamos a que te suscribas y actives la campanita para que veas videos todos los días de la mejor cumbia del mundo, estamos cumbiando el mundo, si señor, bienvenido.